Hey que tranzolocos aquí con el batolocos matriéndoles, otro vídeo señores, esta vez por lo más quise probar algo nuevo porque tenía demasiados juegos de disparos y un poquito de deportes, así que pues quería probarle este juego si es que les gustara o no, ya sé que va a salir un día después de su lanzamiento no, pero pues no tengo el juego aún, al menos tenemos la demo de este juego hermoso, o sea es una chula, es una chula tanto el anime como el juego, es una chula la verdad este lo he visto y todo, lo jugué una vez pero no lo jugué bien, así, bueno así jugué completamente la demo pero o sea como que no lo jugué a gusto y bien como que había un desmadre en donde andaba jugando pero pues ahora sí estoy solo a gusto, tranquilo, pudiendo grabar y pues a ver, ya lo pasé y todo pero pues espero que les guste este contenido Naruto, si es que les gusta pues lo voy a subir y todo si no, si no pues sale el chorizo, me lo van a disfrutar para mí solo, ay cabrón ok, que puedo cobrar esta cubra ¿cómo era esta madre ahí? ahí, ahí ahí está, no, ahí está, sí ay, necesito chakra, no, 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 no no, ¿cómo era para cargar? perdón si estoy bien noob, no, pero pues la última, es que he jugado Naruto, siendo sincero creo que fue el otro chip en Ultimate Ninjas, no Ultimate, Ultimate 4, algo así no me acuerdo, era algo del Playstation 2 eso sí, creo que era del 3 o del 2, es que lo jugué en pirata de un amigo pero me gustó mucho la verdad siendo sincero, me hubiera gustado mucho ay, pero eso sí, está muy diferente a este concepto la verdad vámonos, recargamos, recargamos sinceramente no me decía toda la historia de Naruto, me he quedado como en el episodio, ok como en el 80, por ahí y si no, me falta ver mucho para llegar a estos puntos, la verdad no creo que lo entienda, pero espero, ay cabrón, no sé, es tu picha armadura ahí está ay, a huevo, a huevo ay, eres a la chingada, aunque está tirado, no pero espero en el juego de Naruto que que al menos tenga que tenga historia pues para entenderlo y todo y sentarme en relleno de todos los capítulos, no creo si ah, ok vámonos ay, corre ay, corre levántate, wey ay, ay vámonos ay, lo de tu, en serio ay, muere eso, compa ok, a ver, lo movamos un ladito nada más y ya ahora sí se me muere, compa ay, chingada, nada más te haces un ladito es esta pelea pues al menos prenden muchas cosas, la verdad a ver, vamos a meter los chingades cagados, no creo ay, mierda siendo sincero que si hace pira todo esto de Naruto me haría orgasmos en cualquier momento, la verdad a la verga el pinche Dragon Ball ok, perdonen por eso de que estén conectando la verdad la bestia con colas y Susanoo creo que ya calentamos bastante, ¿verdad? por supuesto no se me agarran estas voces pero siento que que no quedan este con los personajes o sea, están chingones las voces pero no le quedan al personaje es lo único que puedo decir de esto eso me recuerda cuando en los publicitarios de Kashi Dragon Ball cuando el Vegeta está en Pichichango y te lo tenías que agarrar putazo y no se mueve ni nada pero el güey el güey bien que te chinga, ¿no? pero aunque está todo lento y ahora y ahora lámonos bueno, también lo que me gusta es que sí tienen más vida que antes a lo que he visto tiene mucha vida este este de Naruto no, no, que me acuerdo nomás tiene una barrita bien pedo rey ya morías ay, muere muere el lag inmenso vámonos no, también un juego que tenía Naruto muy chingo de risa pero bien que lo disfrutaba en ese tiempo porque estaba bien morrido porque lo tenía para el Wii y a lo mejor ya sabrán cuál es que es el Class of Ninja el 1 y el 2 neta fueron unos juegos muy chingones para mí aunque no tenían mucho contenido la verdad no tenía mucho contenido pero los disfruté demasiado la comparación de estos son una mierda a ver ahhh no estás enfadando a ver ahora sí ya me voy para allá ahí está vámonos esto es la neta que sí andan unos putazos aunque el pinche Madaro no está dando ni madre la verdad no está dando nada de putazos pero de aquí cuando me queda agarra abre gas a la neta no está dando nunca está dando nada de sino también que no detiene con Dåx que no vale lo mismo que no es que no se que no es 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 te reviento a la madre la mano que no tiene esto es para hacer los ronquitos pero eso si requiere demasiado chakra mueres compa ay 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 no empiezo otra vez ay ay vio el otro y luego hacia arriba vamonos pero eso creo que va con la palanca no? ah si ay no mames ahi esta listo vamonos la hueltingis algo que no creo es que si se puede jugar con los esos de maquita esos como para los del mortal kombat algún dia lo probare algún dia lo probare y se agarra la verdad con el control me preocupa si voy a usar palancas asi bueno creo no tengo salida sabiduria estiro de madera una bestia que sean miles de manos Ahí vamos Yo sé que puedo Yo sé que puedo Yo sé que puedo Ay Ay, está muy hardcore Y vámonos El combate no terminará nunca Pero los ninja Siguen luchando Luchan por aquello En lo que creen Por seguir su verdadero camino Creo que no se escuchaba Pero Pero también se nos escuchó Pero Está muy bien el juego Está muy bien Está muy bien También espero que les haya gustado Pues la demo de este También si es que se los pueden descargar Ya que lo más peso en giga O sea, muy poquito Pero La verdad es una chula de juego Señores, es una chula de juego Pues Triste pues que ya Bueno, yo lo estoy jugando Unas horas antes de su lanzamiento Pero yo creo que va a ser el miércoles Cuando lo estén viendo Lo más seguro Pero pues espero que les haya gustado esto Y si lo quieren Pues digamos en los comentarios Así y todo No sé Hashtag Chidori O O O no sé Creo que sí Hashtag Chidori Y pues bueno Espero que les haya gustado Si les gusta Pues le voy a traer a Naruto Y todo este show Para la campaña Y unas retas online Y todo ese pedo Y pues nos vamos A otro video señores Al ratongo